El inicio de la pandemia, el sector construcción también se vio seriamente afectado, incluso paralizado por completo durante varios meses. Poco a poco han retomado actividades de esta manera. Tuvimos que frenar los motores a cero, las obras se paralizaron completamente. Y pues ahora estamos contentos de ya haber empezado la reactivación de los proyectos de construcción. Desde hace ya aproximadamente como un mes, le diría tal vez fue finales de julio o algo así, que ya empezamos a abrir las obras y que ese motorcito comience a arrancar otra vez. El sector de la construcción es un sector muy importante para la economía nacional, ya que salpicamos muchísimo a todas las industrias. No solo la cantidad de empleo que generamos en la construcción, sino la cantidad de empleo que se genera en el comercio, la industria que nos suplen al sector de la construcción. En el 2018, el sector construcción aportó 22.143 millones de quetzales al Producto Interno Bruto Nacional. Según datos del Banco de Guatemala, la industria creció un 4.9% durante el 2019. Ahora continúan con las labores, pero con las medidas establecidas por autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El sector de la construcción fue el primer protocolo que se le presentó al Ejecutivo para poder reactivar esta función tan importante en la economía. Y hemos ido trabajando bastante en el distanciamiento social, por supuesto las mascarillas, aparte de todas las que ya teníamos como sector de la construcción, que son los cascos, las botas, los guantes, arneses y demás, de acuerdo a la actividad que se esté haciendo. Además, continúan trabajando en agilizar las licencias de construcción en una ventanilla única, en donde se atenderán a desarrolladores, arquitectos, ingenieros y constructores. Llevar todo esto hacia una ventanilla única, que primero Dios la vamos a estar inaugurando a finales de este año. Originalmente la ventanilla única de la construcción en cámara, la construcción la índole vamos a inaugurar en abril, pero pues obviamente por las razones de la pandemia todo se atrasó, pero sí esperamos y es una de nuestras...